Yo no sé si yo soy la única persona que le pasa a esto, persona de Cuba o persona de cualquier país tercermundista que huyó, que escapó del tercer mundismo y el comunismo, pero resulta que yo sueño demasiado que voy a Cuba y luego no puedo salir. Es algo que ya había comentado, pero es que literal me pasa desde que llegué a España y hasta el día de hoy que llevo un año, yo sigo soñando que yo voy a Cuba por cualquier motivo y no puedo salir. Y en el sueño me siento con miedo, me siento mal, me siento hasta que es un sueño súper real y me levanto pensando que es real hasta que me doy cuenta y como que sé que en ese modo subconsciente que estoy durmiendo me despierto y digo, es un sueño y me alivio y sigo durmiendo. Pero caballero, ¿hasta cuándo yo voy a seguir soñando esto? La gente me dice, no, cuando tú vayas a Cuba por primera vez, luego de que, sabes, de que estuviste aquí en España, vayas a Cuba y logras irte, se te van a quitar esos sueños. Pero bueno, no es el caso y posiblemente en unos cuantos años tampoco lo sea. Y yo sueño muchísimo que voy, pero que no puedo regresar por X motivos porque todavía no tengo mi residencia permanente o porque, sabes, por cualquier cosa, porque me cogen presa o qué sé yo. Pero el otro día soñé como que iba a Cuba, ya tenía como, era ciudadana española y ya tenía, podía ir a Cuba. Pero yo iba a Cuba a volver a trabajar en el mismo lugar donde yo trabajaba antes. Y ahí en ese lugar me decían, no, porque tú hablaste esto del gobierno, vas presa. Y yo en ese mismo momento sacaba un pasaje, me van mañana para Madrid. Y estaba en mi sueño con miedo de que me detuvieran en el aeropuerto. Pero es una cosa que es trauma. Entonces yo quiero saber si yo soy la única persona que le pasa esto o qué. O estoy loca o qué me pasa.